Tenemos más invitados de remate de programa, viernes con muy buena música, cantante y compositor que está estrenando un nuevo trabajo discográfico, Joel Saúl. ¡Sentado, sentado! ¡Muchas gracias, Donnie! ¡Pa un lado, pa un lado! Esto es pa' que no te quedes sentado, sentado, sentado Y que mueva tu cuerpo, relajado, pa un lado Pero no crean que nos vamos a quedar toda la entrevista sentados Porque ya se están preparando también los bailarines Están acompañando las niñas lindas también para que no nos quedemos sentados y bailemos Hablemos de ese nuevo trabajo discográfico, qué canciones trae, de qué corte, qué géneros musicales Bueno, tenemos un trabajo muy completo, gracias a Dios Primero, dando muchas gracias a nuestra casa disquera Sony Music Que ha decidido apostar, apostar fuerte por la carrera de Joel Saúl Y estamos ya lanzando álbum, ya un álbum con 11 canciones Bajo el sello discográfico Sony Music Y con la novedad que una de estas canciones del álbum hace parte del Super Bailables 2015 O sea, ya pueden encontrar en el Super Bailables esta canción junto a Los Traviesos y Leca el Poeta Tengo que saludar a mis colegas que han hecho una colaboración espectacular Y una súper canción para que no te quedes sentado ¿Y cuál es esa canción? Para que no te quedes sentado Para que no te quedes sentado Para que no te quedes sentado ¿Esa canción es de tu autoría? Es de mi autoría junto al señor Leca el Poeta Que está ahorita funcionando muy bien, sonando en todas las discotecas Su música súper pegadísima Y mis hermanitos Los Traviesos que también se han unido a esta causa Y la unión hace la fuerza y de verdad que va súper bien la canción ¿Cómo llega la inspiración de la letra de esa canción a ti? ¿Estabas sentado y ya estabas cansado, cuadriculado? No, lo que pasa es que a veces hay personas que van a la rumba Y se van a sentar Y todo el tiempo están hablando ahí Eso, a chatear No, cuando vas a la fiesta vas a bailar Así que por eso es la inspiración de la canción Esto es para que no te quedes sentado y que muevas tu cuerpo de lado a lado Claro que sí, Joel Me imagino que vas a tener mucha actividad durante estos días Ya no estamos a mediados de diciembre Sí, súper, estamos súper bien de actividades, Mónica Es más, hoy, hoy quiero que aproveche toda la gente de Bogotá Porque hoy en exclusiva vamos a tener una presentación Una súper presentación junto a Leca, el poeta Y mi amigo Jason Jip Vamos a estar en Bamboleo Bar en la 148 con 19 Para que lleguen hoy va a ser un concierto espectacular Es nuestro último concierto en Bogotá En Bogotá Porque a partir de ahí vamos para Feria de Cali Vamos a estar en Granada, en los festivales de verano En Puerto Lleras Vamos a estar girando por todo el país Y por esa tierra tan linda que amo Que es el Meta y todo el llano Sí, lo más próximo entonces Bueno, hoy evento aquí en Bogotá Sí, hoy evento en Bogotá Porque es el último evento del año aquí en la capital Aquí en Bogotá, sí, es el último Feria de Cali ¿En dónde van a estar presentándose? Vamos a estar con mis hermanitos Los Traviesos Ellos han sido grandes promotores La empresa Platino Enterprise Mi amigo Georgie Garcés Nos tiene allá en varias tarifas de la Feria de Cali Gracias a Dios Y bueno, a la gente del llano Prepárense porque estamos confirmados El día 9 El día 9 estaremos en Capachos también en Villavicencio Uy, allá la rumba es buena Esa es mi tierra Allá arranqué yo mi carrera como solista Por eso tan agradecido con la gente llanera Son muy lindos Y de verdad que les encanta la salsa Ya saben, en Capachos el 9 Sí, señor Pues yo me voy para Cali también Para Cali, nos vamos para Cali Y cuando cae fin de semana voy a estar allá Ah, bueno, perfecto Nos vamos para la feria Yo quiero ir calentando motores de una vez Fin de semana Ya estamos acabando programa Está Sopa y Seco conmigo Que sea Bailan también Te los presento Súper bien Hola Y pues la tarima es tuya, Joel Bueno, Moni, pero te quiero invitar A que nos acompañes a bailar ¿Ah, sí? No te puedes quedar sentada Upa Por favor Pues sí, es que no me puedo quedar sentada No te puedes quedar sentada Muévete, muévete, muévete Pa' que duermen la aia y la discoteca Muévete, muévete, muévete Yo, 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 yo Joel Sam Junto a los traviesos y Leca el poeta Muévete, muévete, muévete Muévete, ahí Ahí, ahí, ahí Muévete, muévete, muévete Esto es pa' que no te quedes sentado Sentado, sentado Y que muevas tu cuerpo de lado a lado Pa' un lado, pa' un lado Esto es pa' que no te quedes sentado Sentado, sentado Y que muevas tu cuerpo de lado a lado Pa' un lado, pa' un lado Aquí llegará una romperla Discoteca, Joel Sam Los traviesos y Leca Así que ponte de pie No te quedes sentado Mueve tu cuerpo así de lado a lado Baila arrebatado Bien defigurado Porque ya tú sabes Llegaron los más pegados Ponte de pie Ponte en acción Arriba, arriba Esto es pa' que no te quedes sentado Sentado, sentado Y que muevas tu cuerpo de lado a lado Y que muevas tu cuerpo de lado a lado Pa' un lado, pa' un lado Esto es pa' que no te quedes sentado Sentado, sentado Y que muevas tu cuerpo de lado a lado Pa' un lado, pa' un lado Adivina quién llega pa' explotar la bocina Echo el son pa' que tú bailes en la esquina Y se alboroten Porque eso es lo que hay Mucha calentura Ay, 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 ay No tomo pero me gusta la fiesta Baila sabroso Con Leca al boeta Tira tu paso A tu pirueta Como si fuera un karateka Esto es pa' que no te quedes sentado Sentado, sentado Y que muevas tu cuerpo de lado a lado Pa' un lado, pa' un lado Esto es pa' que no te quedes sentado Sentado, sentado Y que muevas tu cuerpo de lado a lado Pa' un lado, ahí, ahí Pa' un lado Muévete, 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 muévete Duro, duro, duro Ahí, ahí, ahí Muévete, 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 muévete Ahí, ahí, ahí Muévete, 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 ahí, 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 ahí. Muévete, 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 ahí, 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 ahí. Muévete, 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 ahí, ahí, mori, mori. Muévete, 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 eso es. Muévete, 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 muévete. Muévete, 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 muévete. Yo, yo, yo el sound, pa' que te lo grabes. Para que se aprendan el coro en la casa. Esto es pa' que no te quede sentado, sentado, sentado. Y que muevas tu cuerpo de lado a lado, pa' un lado, pa' un lado. Esto es pa' que no te quede sentado, sentado, sentado. Y que muevas tu cuerpo de lado a lado, pa' un lado, pa' un lado. Esto es pa' que no te quede sentado, sentado, sentado. Y que muevas tu cuerpo de lado a lado, pa' un lado, pa' un lado. Yo, yo el sound. Oiga, ¿y ahora quién va a ver el resto del programa? A ver, no. ¿Qué? Ay, ay, agitadísima. No, pero tú tienes un físico excelente, mujer. Sí, hay huevo. Después de las clases que tomé con esta, poro, fue... Tiene al entrenador número uno. Tenemos, compartimos entrenador. Sí, sí, sí. Un saludo para mi pana, Camilo Box, el número uno. Cuando hemos grabado en forma con Moni, también con esta, tal. Mujer, no, 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 no. Sí. Bueno, es que el que se quiere sentado con esta canción merece penitencia. Claro que sí. Todo el mundo arriba baila, salta, brinca. Esto es un éxito, gracias a Dios. Y gracias de nuevo a mis colegas que he compartido conmigo en esta canción. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Tomamos aire, tomamos agüita. Y continuamos con Joel Sound. Bueno. ¿Y qué nos vas a cantar ahorita y con qué vamos a bailar? Bueno, Moni, tengo acá una sorpresa el día de hoy porque el 2016, el 2016 se viene con muchas sorpresas. Con cosas nuevas. Vamos a incursionar en ritmos nuevos, con mucho flow. Y hoy he decidido invitar a mi amigo Jason G. Tenemos una canción muy urbana y me van a ver en una faceta muy diferente. Acá presentando a mi amigo Jason y Joel Sound. Esto se llama Ella se mueve sensual. Eso. Pise. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Ah, ah. ¿Para qué? J, dale papá. Pise. Ella se pone bien sexy pa' que yo la vea. Ella se pone bien. Se acerca sensual y me coquetea. Blah, blah, blah. Ella se mueve bien. Ella se pone bien sexy pa' que yo la vea. Se acerca sensual y me lo menea. Yo soy chico de motel. Ella se mueve de una forma sensual. De manera especial a mí me pone a pensar. Ella se mueve de una forma sensual. Figura escultural me pone a suspirar. ¿Cómo sería tenerla solito para mí noche y día? Que me pases por la mente mil de porquería. De pensar que ella eres mía. Dime, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Dice Joel. Ella se pone bien sexy pa' que yo la vea. Ella se viste bien. Se acerca sensual y me lo menea. ¡Me lasa la meter! ¡Me lasa!